Debido al parecer a movimientos de índole administrativo, algunas dependencias al interior de la Alcaldía Municipal habrían cambiado de lugar, entre ellas la de adulto mayor que funcionaba justo a la entrada del Palacio Administrativo. Este movimiento generó en su momento cierto descontento e incomodidad para los adultos mayores. Sin embargo, según el jefe administrativo de la Alcaldía y el secretario de Salud Municipal, las molestias eran momentáneas mientras se realizaban adecuaciones a la nueva oficina. Por cuestiones administrativas tomamos la determinación de cambiarlos de oficina. ¿Por qué? Porque estaban a la entrada en el área de la Secretaría de Salud y eso es un programa que pertenece a Desarrollo Social. Entonces, en la oficina que queda acá frente a planeación existían dos funcionarios que son de salud. Entonces, los ubicamos allá para que quedara todo un área de salud y a ellos los ubicamos en este sitio, al lado donde está la atención de discapacitados. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, nosotros ya hicimos toda la gestión para que la oficina del programa Colombia Mayor, la oficina para que nuestros adultos mayores tengan un acceso a este programa, sea adecuado y se han tenido todas las exigencias que da el Gobierno Nacional para que este programa tenga un sitio adecuado, tenga un sitio donde nuestros adultos mayores puedan asistir a entregar sus documentos, a analizar cómo se vienen los respectivos pagos. Todos esos temas que trae consigo el programa. Ya colocamos unas sillas, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos una oficina con la coordinadora, con su respectivo computador, un poco más amplia de la que teníamos anteriormente. La oficina que se tenía para el programa era muy pequeña, muy limitada, el acceso a nuestros adultos mayores, de igual forma nuestros adultos mayores estaban quedando a pie, estaban quedando parados, en esta oficina ya tienen asientos para que ellos tengan comodidad en todas las gestiones que ellos hacen para poder acceder a este programa. Para Ciro Alfonso Gómez, jefe administrativo de la Alcaldía, los problemas e incomodidades que se presentaron obedecen a temas de organización desde la oficina misma, situación que era muy fácil de solucionar por parte de la funcionaria adscrita al programa adulto mayor. Yo les hice entender que para nosotros esa población es prioritaria para la atención, pero si ustedes observan, esa oficina tiene una puerta que da al corredor y le mandamos colocar una silla al frente y una silla al lado, de tres puestos, o sea que tienen sillas para sentarse los adultos mayores y aparte de eso, a la entrada de la alcaldía hay otras sillas, eso simplemente es coordinación, es manejar unos fichos y que vayan pasando por fichos. El secretario de Salud puntualizó sobre los horarios y servicios que presta la oficina de adulto mayor en San Gil, a la vez que exhorta a los usuarios a estar pendientes de los comunicados que emana el programa a modo de evitar congestiones en la oficina de adulto mayor. Nuestra coordinadora está de 9 de la mañana a 12 del día y en las tardes ella está haciendo todo lo pertinente a la documentación que se recoge durante los días, durante todos los días. De igual forma, cuando hay pagos, nuestra coordinadora tiene que dirigirse a las veredas, esto es una gestión también que se ha hecho por parte de nuestro alcalde, que ir a las veredas a hacer los pagos a nuestros adultos mayores. Entonces, la idea es que no tengan que estar aquí todos los días nuestros adultos mayores porque quienes están dentro de ese programa ya solamente es ver por los diferentes canales de comunicación o escuchar por las diferentes emisoras cuándo es el pago para que puedan asistir a esos pagos. Y de resto es analizar y mirar cuándo se les cita a ellos, no es todos los días que tengan que estar acá. Las personas que quieran entrar dentro del programa sí pueden venir aquí a entregar documentos, los documentos pertinentes para poder ingresar al programa y poderse priorizar. Entonces, todos los días pueden venir de 9 de la mañana a 12 del día para que puedan ser atendidos por nuestra coordinadora. Por otro lado, el pago del bono pensional se extenderá hasta el próximo 5 de junio debido a que existen alrededor de 69 beneficiarios que aún no cobran este aporte.